Para ahora ir al inigualable, al muy interesante cartón del Monero Manrique, elaborado y doblado por el queridísimo Biomayín Bu Dombrovsky, dos talentosos aquí en Ciencias Unidas. Esa izquierda sí se ve. Psst, psst. Eso se morena. ¡Temporada de casa! ¡Na, na, 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 movimiento Pepe Nando, na, 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 na. Oiga, sí, la verdad es que los hemos visto en la calle de la amargura, tanto al PRI como Movimiento Ciudadano. Si bien es cierto, el PAN retiene aproximadamente un 15, 20% de la aprobación, ya hablamos de mucho, ¿eh? Con un 20% al hablar de sus, pues, aspiraciones políticas. El PRI y Movimiento Ciudadano están, pero mire, en la calle de la amargura, ¿eh? De la absoluta amargura. Y bueno, pues ahí vivimos como un dinosaurio hasta él le hace ojitos a cualquier cosa que tenga que ver con Morena. Yo insisto, ¿eh? Tendremos que estar muy pendientes aquellos que aspiramos a un México progresista en cuanto a la infiltración que puede haber por parte de personajes del Partido Revolucionario Institucional, que son los grandes destructores de México. Ellos, mire, obviamente, junto con el PAN, ¿no? En los gobiernos destructivos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, junto con ese ente tan negativo para México que fue Genaro García Luna, Felipe Calderón, pero específicamente el PRI. Es el éscencio de la provocación industrialidad. Es que no se hace un día querido internando. Y hoy vivimos en manos hasta el diablo de las razas en elodo de las llamadas. En el día 6 y cierre. En la mirada 7. En elhovah müsidien 10 y終わ 12. Se están saliendo de ahí y se refugian en partidos satélites a Morena. O sea, algunos tienen, pues, me imagino un poquito de dignidad para decir, bueno, nos vamos a unir más bien a... al Partido Verde Ecologista, que es una rémora de cualquier circunstancia política. El Partido Verde fue la rémora del PRI en el sexenio de Enrique Peña Nieto y ahora ha sido desafortunadamente la rémora de Morena y sus aliados. Gerardo Fernández Noroña ha reconocido la necesidad de sumar fuerzas políticas. Yo siempre he dicho pero el verde ecologista con el niño verde que nos ve, por cierto, y le mandamos muchos saludos, pero con personajes como Manuel Güero Velasco mejor conocido como el Ken. O sea, por favor, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Y ahora, bueno, pues tanto PRIsta que se está yendo allá al verde. Y creo que va haciendo tiempo en el que Morena tiene que pensar bien las cosas, no permitir que se les vuelan por ahí estos personajes. Ahora bien, si continúan en este ánimo PRIsta de hacer pues lo que se necesite para continuar con sus prebendas, para continuar con sus chapulineos, con sus cuestiones políticas, con sus fueros, a lo mejor podemos pensar que simple y sencillamente van a ser personajes que ahí sí, de dedazo, ¿eh? Van a ir junto con el el resto de los demás en cuanto a decisiones. Conviene única y exclusivamente al hablar de las reformas constitucionales. Si de pronto se conforma un congreso con dos tercios de mayoría para el movimiento Juntos Hacemos Historia, que está conformado por Morena, el Partido del Trabajo, ciertos sectores del extinto, pero que pues todavía tiene ahí uno que otro personajillo, el Partido de Encuentro Social y por supuesto el Partido Verde Ecologista de México. Si consideramos eso, bueno, pues podemos pensar que esos PRIistas que se pasaron al verde van a votar en en Ola, ¿no? Junto con sus compañeros y ahí se podrían conseguir esas reformas al Poder Judicial o a lo mejor no, a lo mejor ya estando conformada a la nueva legislatura nos dan la sorpresa. Eso es lo preocupante, pero todo se tiene que analizar y nosotros, bueno, yo, este es su servidor, humildemente opina que a los PRIistas, mire, hay que mandarlos a hacer otras cosas. Yo tengo muchos amigos PRIistas, de verdad, y muy buenos amigos. Uno de mis grandes amigos, él y su familia son grandes PRIistas. Él es un gran analista de datos. Yo lo quiero mucho, siempre que tenemos alguna discusión política, peleamos mucho, pero quiero mucho a mi amigo y es un gran analista de datos. Yo no creo que él debería estar en la política, ¿no? Ni ninguno de algún, ningún otro PRIista, ¿no? Yo creo que los PRIistas, ya mire, jubilelos de la política, dedíquense a otras cosas. Creo, y esto es un sueño guajiro, ¿no? Que ese partido tendría que prescribir, tendría que prescribir de alguna otra forma, tendría que ser prohibido de la paz de México para siempre, pero y sus militantes, todos deberían ser inhabilitados de la política de por vida, pero bueno, entonces es un sueño guajiro. Ahora hay que estar pendientes de esas ratas que salen del bote llamas para meterse a Morena, al Partido Verde, ¿no? Buscando siempre chapulinear. Como ese chapulín que, le digo, ya no se escucha, ¿no? Andaba por ahí, pues ya no se escucha, porque podría haber encontrado su chapulina aquí en este sótano. Bueno, un agradecimiento muy especial a Monero Manrique, David Manrique, quien publica estos cartones en luces del siglo, que son editados por la, el artista del doblaje, el muy talentoso de Biomayim Bu, Dombrowski. No se los pierda siempre aquí en Sinceso.